Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Elas cámaras apagadas? ¿Qué pasa? Vamos a ver, Josep, ¿qué pasa? Kevin, ¿qué pasa? Los voy a mandar a dirección. Ok, jóvenes. Vamos a trabajar en la página 70-71. Página 70-71. Ya. Sí, profe. ¿Qué comprensión, Héctora? Fíjense bien, hagan la lectura por lo menos dos veces, dos veces. Porque después les sale malo. Entonces, leanlo dos veces y después vayan pregunta por pregunta. Nadie les saca carrera. Vayan pregunta por pregunta y vayan contestándola despacio. Despacio. ¿Ok? Ok. Cualquier pregunta, aquí estoy. Ok. Ok. Bueno, pues sí. Gracias. 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 ¡Cómo van, jóvenes? ¿Cómo van? ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! Se me salió del todo, profe. Gracias. 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 Ashley. Ashley no entró a clase. Johanna. Presente. Lizzie. Presente. Janice. Presente. Janice. La feces tiene excusa, se fue la luz. Jennifer. Gracias. Jennifer. Presente. Misty. Presente. Olvia. Presente. Yusef. 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 Juan. Presente. Kevin. Presente. Profe. Dígame, papá. Dígame. Sí. Yo quería decir que aquí también se fue la luz y entonces por si me desconecto. Sí. Estoy dando datos y por si se me acaba. Yo puedo estar aquí ahora porque hubo un bajón, acá se me fue un bajón de luz, pero ustedes quedaron conectados, pero la otra computadora que está en otra clase, no. Se fue, se me fue. Ok. Aquí desde la mañana se está yendo, profe. Sí. Todos. Cada día vamos peor con esto de la luz. Bien. Lean bien, contesten bien las preguntas porque generalmente les salen todas malas. Contesten. Kevin, peínese, papá. Que es ese pelo tan largo que tiene, Kevin. No, te voy a cortar mañana, profe. Ok. Bien. 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 ¿Quién terminó? Yo, Denise. ¿Ya terminó, Denise? ¿Te fijó bien? Sí. Siéntaseme bien, Missy. ¿Qué contestó en la ocho, Denise? ¿En el número ocho? Sí. El inciso B. ¿Qué contestó en la ocho, Denise? ¿El inciso C? ¿La once? ¿La D? ¿La seis? ¿El inciso A? Mala. ¿La doce? ¿La D? Corríjame las que están malas. Roce, ya terminé yo. Voy a esperar que los demás terminen. ¿La doce? ¿La ven? ¿La duece. ¿La dos? ¿La doce? ¿La doce? Gracias. 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 Ya, profe. Ya, profe. Gracias. 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 Bueno, chicos. Ah, ok. Eh, perdón. Permítame, profe. Permítame. Sí, disculpe, profe, como no, no lo había visto. Sí. Es que falta todavía. Son las ocho y cincuenta y cinco. Son las ocho y cincuenta y tres. Ok, yo les espero, profe. Solo me permite estar aquí un rato. Sí, 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 no hay problema. Gracias. 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 Ok, hay unos que no han terminado, ¿verdad? Yo termino. Ok, entonces más luego les abro el espacio para que me suban la lectura. Las preguntas. Ok, la pregunta es contestar, que es que estaba un camión ahí. Entonces nos vemos jóvenes, cuídense. Nos vemos la otra semana, si Dios nos permite. Feliz fin de semana. Adiós, profesor. Adiós. Igual, adiós. Adiós. Adiós.